Vamos por favor, ojo que sonó rayo, se viene el clip del video, digo el título del video Hola amigos de Youtube, pues estamos con un nuevo video para el canal Y pues ahora estamos con una semana nueva en el pez ¿Qué es lo más destacado que se ve así a simple vista? Pues lo más destacado, creo que vendría a ser esto, el boss draw de leyendas Vamos a ver que está Maradona, está Ronaldinho, está Adriano, está Batistuta, está Zanetti Está Cafú, o Cafú, no sé como ustedes le quieran decir, está Recovas Tenemos esta leyenda chilena, Zamorano También tenemos lo que vendría a ser a este, Cambiazo Cambiazo Está muy bueno Está muy bueno este boss draw, ya vamos a ir a abrir Porque, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos muchas cosas que se digan buenas O sea, no tenemos nada, esta semana no hay nada señores, no hay nada Pero, ok Hay que relajarnos Hay que, Fernan, relajate por favor Ok, tenemos lo que vendría a ser esto El National Tian Y el National Tian Tour Y el online Y el de las monedas Gana más monedas MyClub de lo habitual Que así le llamo yo Y como no hay nada chicos Como no hay ninguna novedad Voy a tener que de un solo Ir a abrir lo que vendría a ser esto ¿Qué les parece si rompemos el hielo con un Instant Clip? Vamos a ver que nos sale Después vamos a probar otros trucos Contar balones dorados Contar lo que vendría a ser segundos Y pues, tenemos para Tenemos mucho para divertirnos Así que Ojo Patrón predeterminado Instant Clip ahorita Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, dorada Nos sale dorada chicos Nos sale dorada Y nos sale Iwobi Ok ¿Qué les parece si ahorita que hemos roto el patrón Hacemos 10 segundos 2000 años más tarde Ok chicos Estoy de vuelta 10 segundos 10 segundos Y 10 segundos Ok 4 5 6 7 8 9 10 Muévete por favor Y no se movió No se movió Nos sale Pitinho Otavio Y Rubén Blanco Ok ¿Qué les parece si ahora hacemos? Eh No voy a quitar el cronómetro aún Solo lo vamos a dejar por ahí Ok Vamos a contar Vamos a hacer un viejo truco Primero vamos a hacer el de las 9 balones negros Con patrón roto Luego contaremos uno de los viejos trucos Que es contar dos pares de balones dorados Casi juntos O sea te tienen que salir un par de bolas doradas O sea te tienen que salir un par de bolas doradas Y luego casi a la parte tienen que salir otro dos balones dorados pegados Así que de todas maneras ya vamos a explicar más con detalle ese truco por si eres nuevo en el canal Ok Vamos a contar nueve balones negros Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Otra dorada Pues Me salió Barclay Pues Y me salió ¿Qué rayos haces aquí Fred? Ok Entonces ahora vamos a contar Las dos pares de bolas doradas juntas Ok No ahí ya no sirve Tiene que ser dos Y casi dos O sea que no tiene que salir una separada Ya no tendría que salir una ni una negra separada Ok No Ya no funciona ahí Dos Ahí salieron tres No funciona Tiene que ser dos Y dos Dorada Ok Esos tres No funcionan No no funciona Dos Una No funciona Dos Una No funciona Ok Por favor Dos Una negra No funciona Dos Y una dorada No funciona No No está saliendo el patrón No está saliendo el patrón que quiero Vamos por favor Vamos por favor maldita sea Dos Y dos No Dos y cuatro Tres y una negra No Tiene que ser dos Y dos Juntas obviamente Ok Ok dos Dos y una No sirve Tampoco ahí Estaban separadas Ay vamos maldita sea Ahí estaba Y ta 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 Me sale una plata Maldita sea Creo que tengo que cerrar el pez Y volverlo a abrir Porque así nomás No me está saliendo nada Se imaginan si nos sale Maradona o Ronaldinho Nos sale Rayo Ya tenemos el El clip Veis del video Truco para sacar Balón negro asegurado Con Rayo Ok Ok chicos Vamos otra vez Vamos otra vez Vamos 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 que si se puede Vamos que si se puede Una Dos Tres 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Maldita sea Se viene Maradona Ronaldinho Vamos 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 No No Que troleada Que troleada Estoy enojado Pero ya tenemos Ya tenemos El titulo del video Obviamente voy a ser Clip Bay Así que ya se los digo Desde ahorita Clip Bay Truco de las nueve Balones negros Truco para sacar Balón negro asegurado Con Rayo Ok Voy a intentar Otra vez Hacer el Truco de los nueve Balones negros Pero con patrón Predeterminado Así que tenemos Que volver a cerrar El pez Si no pues ya La otra tirada Sería Una tirada Al azar De parte de mi Coro Ok Estoy de vuelta Me voy inmediatamente A abrir esto Le damos aquí Le damos acá Empezamos a contar Los balones negros Otro rayo Por favor Una Dos Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahora no Movete Por favor Y no se movió Y me sale Otra vez Budla Chicos Que le parece Si la última tirada No Se me está Se me está ocurriendo Una estupidez Se recuerdan Que los 31 segundos Me salían Los jugadores Que prácticamente Yo quería Que no fueran rayo Así que vamos a ver Si ahora nos da suerte Ese truco Vamos a dar Continuar Patrón roto Y le damos ahí 31 segundos Así para despedirnos Y vamos a ver Que nos depara El destino Y pues Me quedaría Me tocaría Farmear Más gp 26 27 28 29 30 No Voy a llorar Voy a llorar Chicos Por favor Dejadme en la cajita Los comentarios Por favor Dejadme en la cajita Los comentarios Si les gustaría Que hiciera Bad opening En estos días Así que me Me comprometería Con ustedes Hacer bastante gp Y luego Gastármelo Hacer por lo menos Mínimo unos Otra vez 180 mil Unos 200 mil Y pues Nada Dejadmelo por favor Ahí en la cajita En los comentarios Y apoyar Al máximo Este video Con su épico Pulgar arriba Que es muy necesario Obviamente Para seguir subiendo videos A la verga Me pasé de vergas Me gasté Más de la cuenta Siempre se los he dicho Por favor Nunca Arrebasen La base De 25 mil De gp Hacia abajo Eso no es saludable Porque miren pues Tengo nada más Diez mil Así que Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Espero haberles sacado Por lo menos Una sonrisa Chau 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 Gracias por ver el video.